Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. También agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Gracias por dejarnos sus comentarios y sugerencias. Por supuesto, ponemos a disposición suya nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Ahí tenemos información actualizada del acontecer nacional e internacional. Sin más preámbulo, vamos al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con las opiniones de solidaridad en favor de Canal 12. Tras el embargo que se ha impuesto y que se mantiene sobre este medio de comunicación. Veamos el siguiente reporte de Castalia Zapata. El periodista y reo político Marlon Powell se solidarizó con Icavisión S.A. ante el embargo arbitrario de la DGI de 28 millones de Córdobas al medio televisivo. Quiero expresar mi solidaridad con los trabajadores de Canal 12 de Televisión Nicaragüense. Asimismo con sus propietarios, porque han sido baluarte en la lucha libertaria del pueblo nicaragüense. Han demostrado con su arduo trabajo informativo que son gente del pueblo y que sirven a este pueblo. Hoy día ellos están siendo víctimas del vilipendio de la dictadura perseguidos por un terrorismo fiscal. Powell destacó que Canal 12 se ha mantenido informando veraz y objetivo y por eso la gente lo ha preferido. Creemos que la población nicaragüense dentro y fuera del territorio nacional debemos cerrar filas en favor de nuestros hermanos de Canal 12. Nicaragua volverá a ser república. Solidaridad, repito, con los trabajadores, propietarios y con el pueblo general que tanto ama a Canal 12 de Televisión Nicaragüense. Saludos. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, las autoridades del Ministerio de Salud han actualizado las cifras en relación al impacto del COVID-19 en nuestro país. En tanto, médicos independientes continúan alertando a la ciudadanía a no bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención, puesto que de ser así se ocasionaría una segunda ola de muertes en nuestra nación. Veamos el reporte con Gabriela Solorzano. Según la nota de prensa del Ministerio de Salud, durante la semana del 20 al 27 de octubre, se atendieron a 80 personas nicaragüenses con COVID-19. En tanto, a los fallecidos solo reportan uno atribuible al COVID-19, cifras que se congelan tras tres semanas consecutivas. El doctor Eddie Valverde, de la Unidad Médica Nicaragüense, afirma que la relajación frente al COVID-19 podía traer una segunda ola de muerte en el país. Precisamente hace una semana finalizó el Congreso de la Asociación Médica Nicaragüense y muchas de las exposiciones tuvieron que ver con la preocupación que tenemos la mayoría de médicos sobre un potencial rebrote de COVID-19. ¿Qué sucede? En este momento, muchas personas, incluso personal de salud, están muy relajados pensando que ya la situación está controlada. Pero como dice el doctor Arguello, esto es nada más una falsa sensación de seguridad, de control. Porque lo que se ha visto en Europa, lo que se ha visto en Oceanía y en algunos lugares de Asia, es que se van dando pequeños brotes que ya no son como la primera ola, pero que luego se van acumulando y en determinado momento pueden llegar a existir muchísimos casos severos que pueden volver a saturar los sistemas de salud. Se puede volver a ver la cantidad de pacientes graves, como lo vimos en mayo y en julio, y podrían ocasionar una segunda ola de muerte. Por la naturaleza de nuestra nación, donde hay mucha gente joven, que es un país bastante cálido, donde la mayoría de las viviendas tienen que estar ventiladas precisamente por el mismo calor, y tomando en consideración de que la población nicaragüense también vivimos un poco dispersos, una ciudad muy habitada solamente será Managua, esto ha dado lugar a que una primera ola que fue devastadora, que fue trágica, dejó inmunizado a muchas personas que lograron sobrevivir a la infección. Desgraciadamente también esto se pagó con muchísimas muertes. El funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, había dicho que con los datos que las autoridades sanitarias nicaragüenses ofrecían, no se podía llegar a conclusiones fiables y que era necesario que la Comisión Internacional ingresara al país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela por tu reporte y aparte de la preocupación de la ciudadanía por estos temas vinculados a la salud, también hay preocupaciones por las leyes que están aprobando los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional. Esta mañana la ley Mordaza fue aprobada con mayoría de votos sandinistas. Veamos más detalles con Gabriela Solórzano. Con 70 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, los diputados sandinistas aprobaron esta mañana la ley de ciberdelitos, mejor conocida como ley Mordaza, luego de ser discutida en la Asamblea Nacional. Los partidos opositores rechazaron dicha ley por atentar contra la libertad de expresión. Nos oponemos en su totalidad al dictamen favorable suscrito por los diputados oficialistas en torno a la iniciativa de ley especial de ciberdelitos. Oposición que fundamentamos a que el Estado de Nicaragua, aún a este día, fecha y hora, no es suscriptor de convenios y o tratados algunos sobre los ciberdelitos, pues no basta invocar la asistencia legal mutua en el principio de reciprocidad conforme al derecho internacional. Pues con este principio no se puede violentar el artículo 43, parte infine de nuestra constitución política, sobre la extradición de sus ciudadanos. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. De igual forma, no oponemos en su totalidad al dictamen favorable suscrito por los diputados oficialistas en torno a la ley especial de ciberdelitos, pues con dicho dictamen, al aprobarse, se estaría contraviniendo a normas jurídicas penales vigentes que, aunque el referido dictamen derroga los artículos 192, 193, 194, 198, 245 y 246 de dicho Código Penal, estarían aún vigentes artículos de ese mismo cuerpo de ley, los artículos 195, 196, 197, que son antiguentes a lo que se pretende aprobar en el dictamen de la iniciativa de ley especial de ciberdelitos. Consecuentemente, se estaría violentando la ley número 641, Código Penal de Nicaragua, de igual forma, en su totalidad, la ley 787, ley de protección de datos personales, por lo que nos oponemos de la forma en general al dictamen de mayoría suscrito por la empancada oficialista. En su defensa, el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez calificó a los diputados que se opusieron como personas con mentalidad escasa y retrógrada y justificó la ley aduciendo que no viola la libertad de expresión. Porque al menos los diputados de la bancada, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el objetivo que tenemos cuando legislamos sobre este tipo de delitos, no es crear una figura para desarrollar una persecución o una cacería de brujas, como se ha querido aquí transmitir en el plenario. ¿Qué mentalidad más escasa, retrógrada y sometida tienen esos diputados que piensan de esa manera? Aquí debemos de dejar algo claro. Nicaragua no necesita verse obligada por instrumentos internacionales para desarrollar su legislación interna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Y hay quienes rechazan rotundamente la aprobación de esta ley, que sin duda viene a trastocar la libertad de prensa, expresión e información en nuestro país, en un contexto de crisis sociopolítica donde las audiencias demandan información. Veamos. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro advirtió de los peligros de la ley Mordaza, aprobada este martes en la Asamblea Nacional. La aprobación de la ley de ciberdelito viene a ser una bofetada contra la libertad de expresión de manera general. Recordemos y tomemos como referencia que esta ley no solamente violenta los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa, sino que violenta otros derechos fundamentales. A pesar de que también, al igual que la ley de agentes extranjeros, es una ley inconsulta y que contó o cuenta con el rechazo de toda la población en general, los sumisos diputados de la bancada oficialista decidieron que prevaleciera más el instinto político que la razón. Y aprobaron la ley, como la habían dictaminado, y esto reitera nuevamente diferentes artículos violatorios a la Constitución Política de la República, como el artículo 30, el artículo 66, el artículo 67, el artículo 68, todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa, y también violenta otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo también, porque miremos que es una ley perversa que directamente trata de censurar cualquier iniciativa que no sea una iniciativa oficialista. Expone que la legislación está llena de ambigüedades y discrecionalidades que podrían ser usadas a criterio de quien imparte la justicia en el país. La ley es tan amplia y tiene unos conceptos tan vagos, tan generales, que directamente está ahí como una espada de damocles esperando quién es la próxima víctima, porque te deja unos conceptos tan generales que te dice cuálesquiera, y qué es cuálesquiera, o sea, en un momento, y va a estar en dependencia de cuándo el victimario quiera implementar la ley y con quién. Porque aquí tomemos como referencia de que esta ley que forma parte de un conjunto de leyes, como la ley de agentes extranjeros y la que se está gestando, como lo es la de cadena perpetua, tiene un objetivo final que es callar las voces críticas que han venido levantando la voz o han venido demandando las reiteradas violaciones a los derechos fundamentales en los últimos años. Entonces, para ellos, para esa población, que es la mayor cantidad de la población de Nicaragua, es que está hecha esta ley a esa medida. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a cambiar completamente de tema. El doctor Ernesto Medina, un reconocido catedrático universitario, anunció en el programa Noticias 12, que transmitimos a mediodía, su retiro de la Alianza Cívica. Los detalles los expone a continuación. El catedrático Ernesto Medina informó de su retiro como miembro activo de la Alianza Cívica, luego de conocer la separación de ese grupo político de la coalición nacional. La posición era conocida desde que este debate que teníamos al interno de la Alianza se hizo público. Y yo traté, pues, a través de comunicaciones y de las entrevistas que me permitieron dar y los espacios que se me abrieron, de poner mi punto de vista y lo que yo consideraba que era un error muy grave en estos momentos, de llegarse a tomar la decisión de la salida, que, pues, desgraciadamente fue lo que pasó el día de ayer. Con todo lo que ha sucedido, pues, ya no siento que la Alianza es el espacio en el que yo puedo contribuir a Nicaragua, pues, es la lucha en la que los nicaragüenses estamos comprometidos. Creo que, pues, hace falta una base mínima de confianza, de objetivos comunes, aunque el gran objetivo, pues, creo que sigue siendo el mismo y considero, pues, de que, pues, los compañeros y compañeras de la Alianza con las que he luchado en estos últimos meses, pues, siguen siendo las personas a las que yo aprecio, pero siento, pues, que la organización ya no, pues, no es la organización a la que yo me sumé cuando se me invitó a participar en el diálogo nacional y siento, pues, de que ahí, pues, no tengo el espacio que yo necesito para expresar mis ideas y poder sentirme, pues, que estoy realmente aportando a la lucha por una Nicaragua mejor. Indica que con estas acciones, la Alianza pierde credibilidad ante el pueblo de Nicaragua en un contexto de dificultad sociopolítica. Yo creo que si no la pierde, obviamente, se va a dañar muchísimo la credibilidad de la Alianza Cívica y el tema este de que esta es la segunda vez en que la Alianza fracasa en un intento de convocar a un esfuerzo de unidad porque la coalición fue convocada por la Alianza Cívica, los partidos que estén ahí fueron invitados por la Alianza Cívica, la Alianza se reunió con ellos para invitarlos a ser parte de este esfuerzo y yo creo que, en realidad, esto, primero que nada, es un fracaso para la capacidad política de la Alianza Cívica y, obviamente, esto también afecta y perjudica su credibilidad frente a la población en general que difícilmente entiende, pues, una decisión de este tipo afecta su credibilidad frente a los miembros de la coalición, ¿verdad?, que nunca recibieron una explicación clara de parte de la Alianza de cuál era el problema, o por lo menos nunca vieron que hubiese un esfuerzo sincero de si había problemas y si los había, tratar de buscar cómo resolverlos en el marco de fraternidad que se suponía que había, pues, entre organizaciones que teníamos y tenemos un objetivo común y que sabíamos la complejidad del proceso que estábamos viviendo, pues, yo, pues, no he hablado con nadie de la coalición, pero me imagino que yo, en estos momentos, con la última organización que quisieran ahorita hablar de posibles alianzas, es con la Alianza Cívica. El político opositor José Palé asegura que la decisión de la Alianza Cívica de retirarse de la coalición nacional es un grave error que están cometiendo y que serían juzgados por el pueblo de Nicaragua. Veamos más detalles en el siguiente reporte. Miembros de la coalición nacional lamentaron la autoexclusión de la Alianza Cívica y aseguran que es un grave error ante el país. Es algo lamentable, es un error que la Alianza Cívica va a pagar muy caro porque la población lo está rechazando con mucha energía. No entiende que se esté dividiendo a esta altura del juego. Después de haber visto la trágica experiencia boliviana en que la decisión de Camacho de no ir unificado permitió la victoria del MAS del partido de Evo Morales. Y eso nos recuerda también la responsabilidad que tuvimos los nicaragüenses en el 2006, donde por ir dividido se permitió que Daniel Ortega tomara el poder. Con esas experiencias, lógicamente, tenemos que buscar cómo hacer la unidad verdadera y que esos intentos divisionistas no prosperen, que sean rechazados. Los nicaragüenses tienen experiencias negativas, como la del 2006, pero también tienen experiencias positivas. En el 90, después igualmente, cinco años, siete años después, cuando las elecciones de don Enrique Bolaño, que decididamente Ortega usó la división, promovió la división, se arregló con líderes, segundo opositores, para que plantearan otras alternativas, pero todos masivamente confluyeron a votar. Las experiencias positivas de cuando nos unimos, a pesar de que se plantean diferentes alternativas que todo el mundo conoce, que las promueve Daniel Ortega, que Ortega está clarísimo que la división es su principal estrategia para preservar el poder, pero la inteligencia étnica a mí me da garantía que en esta ocasión no prosperarán esos intentos divisionistas. Indicó que desde la coalición siempre se buscó solucionar las incomodidades expresadas en Alianza, pero estos nunca estuvieron satisfechos. Se trabajó cuatro meses en los estatutos, ya listos a firmar los estatutos, un sector de la Alianza Cívica desistió de firmarlo, exigió que se acogieran unas propuestas que se llamaron transitorios, se les resolvió, pero ya quedó en el germen de la división, a pesar de que todas sus inquietudes fueron atendidas. Y lo que se anunció el día 26, como lo había previsto Mario Arana, en un famoso audio, solamente fue la confirmación de un hecho que ya había sucedido, porque tenía más de tres meses la Alianza Cívica de haberse retirado de hecho de la coalición nacional. No asistía a las reuniones del Comité Nacional, no asistía a las reuniones de comisiones, prohibía que sus estructuras territoriales llegaran a las reuniones departamentales donde se estaban conformando de los comités, pero estas personas, los departamentos del territorio, con una convicción unitaria, desoían el mandato de la cúpula y han estado participando y van a continuar participando. Yo no le veo mucha relevancia a esta formalidad de algo que ya la coalición nacional tenía aprendido, ya habíamos pagado el costo de su retiro, ya habíamos logrado superarlo, ya estábamos avanzando en la organización territorial y vamos a continuar. Y lo más importante es que nos han confirmado todas las estructuras territoriales de la Alianza Cívica que ellos siguen apostando por la unidad, que la unidad es en la coalición y que van a seguir apoyando decididamente este esfuerzo, tienen que se van lamentablemente, porque tenemos que lamentarlo, es una cúpula, pero que no está siendo seguida por la base... Marcos Medina, Noticias 12. Bien, ahí teníamos declaraciones de miembros de la coalición nacional respecto a la decisión de la Alianza Cívica de retirarse de esa plataforma opositora. A continuación, les vamos a presentar ahora la imagen de una ciudadana que se encuentra desaparecida. Hablamos justamente de la señora que usted ve en imágenes. Sus familiares se encuentran preocupados. Se llama María Teresa Ruiz Vizcaya. Salió de su casa de habitación el pasado lunes a las 7 de la mañana y aún no regresa. Ella tiene 62 años y padece de una enfermedad psiquiátrica. Sus familiares piden que a quien la vea, por favor, llamar a los números telefónicos que estaremos presentándoles a continuación. El 86 54 39 94 o al 86 88 03 88. Repito, familiares de la señora María Teresa Ruiz Vizcaya están pidiendo información respecto a su paradero. Ella salió desde el pasado lunes a las 7 de la mañana de su casa de habitación y no ha regresado. Tiene 62 años, padece de una enfermedad psiquiátrica. Y sus familiares piden que cualquier información se las hagan llegar a los números 8654 39 94 o al 86 88 0388. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más informaciones. Quédese con nosotros en Noticias 12. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía se contradice en el juicio contra el reo político Brian Alemán. Así lo manifestó su abogado defensor. Castalia Zapata nos cuenta mucho más de este caso. En el juicio del reo político Brian Alemán hubo contradicción en las pruebas presentadas por la Fiscalía, asegura su abogado Arnulfo López. Para este 11 de noviembre fue programada la continuidad del juicio. Sí, el día de hoy el caso de Brian que es un alemán inició el juicio. Horas de la mañana pasaron todas las pruebas de la Fiscalía al juicio del día de hoy todos los testigos propuestos por la Fiscalía en los cuales quedó en evidencia que hubo contradicción en la acusación por parte de la Fiscalía con cada una de las pruebas de la parte de la Fiscalía. Él tiene de estar detenido desde el 14 de agosto al día de hoy va más de dos meses detenido dos meses y medio es la segunda vez que está detenido ya el 30 de diciembre fue liberado unos acuerdos que tuvo con el gobierno y se trata evidentemente de una situación montada por parte de las autoridades policiales en este juego. Así que hubo en evidencia con cada una de las pruebas porque hablan de óvulos y después hablan de paquetes los que encontraron. Y lamentablemente ahora todos los casos de todos estos muchachos todos son de droga. Entonces este es un caso más donde solicitamos un video para ver el momento de la captura del lugar donde se detuvo el muchacho pero el juez no accedió dijo que no que era una situación privada y que me lo tenían que dar sin autorización judicial y donde me expresaron a las personas del lugar donde fue detenido Brian Ignacio de que no lo entregaban sino una orden judicial. Entonces el juez dijo que no, no lo entregaba que no podía darme ese oficio para que ellos me entregaran porque era privado. Entonces estábamos para continuación del juicio oral y público el día 11 de noviembre a las 10 y 35 minutos de la mañana va a continuación donde va a pasar un testigo que nosotros tenemos propuesto que al momento de la detención él estaba con él y que estuvo detenido y que lo liberaron. Este testigo viene ese día a declarar eso que no le encontraron nada. Brian Alemán por segunda vez capturado en contexto de protesta se encuentra con problemas cardíacos y no está siendo atendido debidamente denunció López. Para Noticias 12 Castalia Zapata. Gracias Castalia por tu reporte. Familiares de presos políticos quienes se encuentran en el sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa aseguran que las autoridades penitenciarias están chantajeándolos y obligándoles a firmar documentos para tratar de hacer ver buenas condiciones de salud y de salubridad de las cárceles. Veamos más detalles con Gabriela Solorzano. A través de un comunicado emitido por el Comité Proliberación de Presos Políticos familiares de los detenidos denunciaron que las autoridades del sistema carcelario los obligaron a firmar el buen estado de salud de los presos y los chantajearon que de no hacerlo prohibirían las visitas. Después de que se ha dado lo que es la huelga de hambre dentro del sistema penitenciario los presos políticos han sufrido no solo violaciones físicas sino también violaciones psicológicas haciéndoles creer de que van a maltratar a su familia que si siguen en el plan de huelga o llamando la atención van a ser quitadas sus visitas familiares sus visitas conyugales les han exigido a ingerir alimentos les han tomado fotos los sacan para tomarle fotos los llevan también al supuestamente puesto médico para que crean de que están siendo atendidos médicamente y la verdad es que han presentado síntomas y no se les da nada ni se les está dando seguimiento tampoco a su salud ayer pues se dio la anomalía otra violación más a sus derechos fue hacer firmar a los a los familiares que llegaron a visita el día de ayer un documento donde decían de que se comprometían a no volver a ejercer el derecho a la manifestación como se hizo en la semana pasada y renunciaban al derecho a la manifestación y ellos pues daban fe de que sus familiares allá adentro recibían atención médica y que estaban bien de salud es un documento que obligatoriamente los hicieron firmar si no pues les retiraban sus visitas familiares lógicamente el familiar lo que más anhela es ver a su preso aunque sea dos veces al mes y saber de que están bien y con este nuevo método que el sistema penitenciario está ejerciendo pues prácticamente lo obliga a ellos a firmar para poder tener el acceso a ver a su familiar el comité rechazó los diferentes abusos cometidos por las autoridades penales contra los familiares y detenidos y denuncian que una vez más se evidencia la violación de sus derechos humanos por eso fue que se dio el pronunciamiento de parte del comité el día de ayer pues respaldando y rechazando respaldando al familiar y rechazando las acciones que el sistema penitenciario o el ministerio ministerio de gobernación esté ejerciendo en contra de los familiares y de los presos políticos para noticias 12 Gabriela Solórzano gracias Gabriela por tu reporte el asedio contra opositores en nuestro país se intensifican así lo denuncian algunas víctimas de asedio policial el asedio policial y el acoso de instituciones del estado han incrementado para todo opositor sobre todo porque se acerca un año electoral asegura el activista político Martín Buitrago ha recrudecido la represión en contra de todo opositor todo el que levante la mano todo el que quiera hacer un plantón ya no digamos una marcha es reprimido es acosado están usando las instituciones del estado como Enacal Disnorte que que está al servicio de esta dictadura también igual para reprimir a los opositores verdad irlos acorralando económicamente y esa es pues la dictadura se siente también herida verdad sabe que viene un año electoral que las perspectivas que si aquí nos unimos todos los opositores en contra de este sistema no aquí en mi casa la policía viene perenne verdad normalmente los viernes sábado y domingo vienen cierran la calle ponen cono eso es seguido ya es normal en mi vida cotidiana que vengan a hostigarme verdad Buitrago dijo también que se está buscando la anhelada unidad porque solo de esta manera se podrá celebrar en Nicaragua elecciones justas y transparentes no sin antes se logre la liberación de los reos políticos aquí el problema que hay en Nicaragua es la vieja cultura política verdad del caudillismo que no han dejado que el pueblo nos unamos es urgente la unidad porque mira en primer lugar estas elecciones que vienen si se llegaran a dar verdad y si llegaran a dar las condiciones la liberación de los precios políticos y todo verdad es una elección no de ideología política es una elección entre el bien y el mal entre el sistema corrupto y los que somos anticorrupción verdad entonces ahí nos ubicamos más del 75% de los nicaragüenses que deseamos un país que sea gobernado y que sea gobernable y que las instituciones del estado haya independencia que las instituciones del estado funcionen donde haya trabajo para la gente educación medicina en los hospitales y la corrupción sobre todo en Nicaragua hay que erradicar ese sistema corrupto ese sistema bipartidismo que nos ha gobernado por más de 100 años para noticias 12 Castalia Zapata siempre sobre estos temas suspenden y reprograman el juicio contra el activista Kevin Monzón esta vez la novedad es que la fiscalía ha intentado promover una mediación para tratar de cerrar el caso veamos más detalles previo a la continuación del juicio contra el joven activista Kevin Monzón el ministerio público le ofreció una mediación en el caso denunció el acusado pues fíjate que ahora que o sea que estamos entrando a la sala 15 que nos tocó ahora llegó la del ministerio público a decir que si yo quería un acuerdo con él lo cual pues yo le dije que no lo rechacé inmediatamente porque ahí estoy aceptando verdaderamente pues lo que ese delito falso que me están metiendo hasta el 5 se me volvió a programar que el 5 de noviembre o sea luego hasta el 11 cuando voy a presentar a los testigos y voy a presentar pruebas porque aquí tengo pruebas donde yo denuncié en las redes sociales el acoso la persecución de este ciudadano que me seguía que me seguía con un desarmador a quererme perforar mi estómago donde ustedes pueden ver aquí tengo yo fotografía donde yo hice esa denuncia ahora Kevin ¿de qué te acusa él? amenaza con arma dice que yo saqué un cuchillo porque ahí ahora ya está me entiende lo que dicen que es un cuchillo el ministerio público y en los próximos días pues se va a estar presentando dice la víctima atribuye esta acusación a sus críticas y sátiras publicadas en redes sociales advierte que con la entrada en vigencia de la ley mordaza se busca callar justamente este tipo de expresiones un acoso me entiende porque te digo milagro pues que no está la policía hoy aquí pero ellos mandan me entiende como a asediar y a la vez vigilar me entiende y querer callar a uno ¿vos crees que con esta ley de ciberdelito que hoy se aprobó quieran enjuiciar a más jóvenes así como vos te lo puedo decir que sí me entiende porque el régimen viene con más fuerza pero si no estamos unidos Kevin hay que continuar en la lucha ¿qué pensas vos? ¿cómo ves el panorama? pues hay que seguir me entiende hay que seguir denunciando porque si al régimen no le gusta que la gente denuncie pues que deje su asedio su agitamiento y todo me entiende su vigilancia que se tienen con los opositores Marcos Medina Noticias 12 En otras informaciones la criticada firma encuestadora MIR Consultores aseguran que un 78% de la ciudadanía nicaragüense estaría respaldando una supuesta reelección si y solo si el candidato estaría haciendo buen trabajo al frente de la administración estatal Castalia Zapata nos cuenta mucho más Según la encuesta MIR un 78% de personas consultadas consideran que la reelección presidencial puede ocurrir siempre y cuando el candidato esté haciendo un buen trabajo Hay quienes dicen que los gobernantes deben de ser elegidos de acuerdo a sus capacidades o a las capacidades que la población les asigna y que aún aquellos que están gobernando pueden ser elegidos nuevamente si el pueblo vota por ellos si no no Entonces ante esta pregunta el 78.5% dice que si quien esté gobernando el país está haciendo un buen trabajo podría ser reelecto siempre y cuando el pueblo lo elija siempre y cuando o la elija siempre y cuando el pueblo vote por esa persona Por el contrario el 19.5% dice que bajo ninguna circunstancia debe permitirse que se reelija una persona que está ejerciendo el poder Según la encuestadora EMIR al realizar una técnica llamada caja negra el partido de gobierno resultaría ser ganador en las próximas elecciones La caja negra consiste en presentarle al entrevistado en el móvil una pantalla que es una fotocopia de esto que estamos viendo esto es una foto de la pantalla que se le presenta al entrevistado en donde se le dice podría marcar sin que yo lo vea dice el encuestador por cual de los partidos o agrupaciones políticas que aparecen en pantalla votaría usted si las elecciones para elegir presidente de la república fueran hoy 50.7% marcó la casilla donde decía FSLN 7.9% marcó una de las casillas de agrupaciones de oposición y el 41.4% marcó la casilla blanca que para nosotros eso es el voto oculto no está votando por nadie en las agrupaciones de oposición se pusieron aquellas organizaciones políticas que tienen personería jurídica que están reconocidas en el consejo supremo así como aquellas que han surgido del 18 para acá o de antes pero que no tienen personería jurídica como marcó la gente en relación a eso al PLC le marcó el 2.3% a la alianza cívica el 1.8% a la que dice la coalición nacional 1.4% al partido conservador 0.6% ciudadanos por la libertad 0.6% el PLI 0.4% ALN 0.3% el MRS 0.2% APRE 0.2% y el PRD 0.2% para noticias 12 Castalia Zapata bien ahí teníamos los resultados de esa supuesta encuesta practicada por esa firma encuestadora en tantos vamos a presentarles nuevamente la imagen de la ciudadana que está desaparecida hablamos de la señora María Teresa Ruiz Vizcaya salió de su casa el lunes a las 7 de la mañana es la fecha y la hora y no ha regresado sus familiares se encuentran muy preocupados tiene 62 años de edad y padece de una enfermedad psiquiátrica sus parientes piden a los ciudadanos que puedan verla por algún sitio de nuestro país llamar a los números telefónicos 8654-3994 o al 86880388 repetimos 8654-3994 o al número 86880388 para que brinden información respecto de la señora María Teresa Ruiz Vizcaya quien se encuentra desaparecida desde el pasado lunes sus familiares por supuesto agradecen cualquier tipo de información que usted pueda brindar hacemos una nueva pausa comercial al regresar tendremos más informaciones quédese con nosotros en Noticias 12 Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12 cooperativas de taxi aseguran que la dirección de tránsito nacional de nuestro país está generando un plan recaudatorio a través de las multas por infracciones veamos más detalles El afán recaudatorio por parte de la policía a través de las multas está afectando al sector del transporte selectivo asegura Vidal Almendares directivo de Fénico Taxi Se están quejando mucho los compañeros conductores taxistas de la actitud que está tomando la policía en un plan de recaudación en el cual están aplicando medidas arbitrarias en las multas ¿Por qué medidas arbitrarias? Porque muchas veces hay aplicaciones de cosas que la gente considera que el policía no está considerando una serie de elementos por ejemplo te dicen que desatendés la señal de tránsito donde no hay señal muchas veces es decir la ley dice que si hay una señal vos podés desatender esa señal de tránsito pero si no existe físicamente la señal ellos te la aplican independientemente que vos le digas cuál señal de tránsito y otra serie de cosas esto inclusive nosotros entendemos que se siente que hay un plan de parte de la policía de recaudar dinero sin importar realmente la aplicación consistente con la ley es decir se aplica cualquier tipo de argumento o de justificación para aplicar la multa y lo que te dicen si a usted no le parece vaya a apelar y si vas a apelar en principio tienes que perder excesivo tiempo y en segundo lugar pocas veces logras poder ganar una apelación de este tipo entonces se siente principalmente en el gremio pero también escuchamos en el programa que una serie de personas particulares llamaron también quejándose de la misma actitud arbitraria de parte de los agentes policiales en este sentido Almendares también denunció otra anomalía que está enfrentando el sector en aduana con la depreciación de vehículos hemos estado teniendo dificultades con la dirección general de aduana porque en este año la aduana sacó una disposición donde decía que en el caso de los vehículos que se importan en el país para el servicio de taxi estos son exonerados y los vehículos usados estaban teniendo una vigencia de su pignoración de dos años la pignoración significa que durante dos años vos tenés que hacer uso exclusivo del vehículo para el servicio que fue establecido vencido el periodo de los dos años vos podías perfectamente bajar ese vehículo y hacer un cambio para una nueva una nueva unidad sin ningún tipo de costo en este caso vienen ellos y sacan una disposición que ahora estos van a ser por cuatro años pero empiezan a aplicárselo a los que ya estaban en la exoneración que decía que era por dos años entonces nos parece absurdo porque las medidas no son retractivas pues en la parte administrativa nunca son nunca son digamos retractivas en todo caso si por elementos recaudatorios que es lo que entendemos que es la situación de la necesidad que tiene la aduana se debería de estar aplicando a partir de la disposición esos cuatro años y no a partir de los que ya estaban autorizados por dos años para noticias 12 Castalia Zapata en otras informaciones hay quienes están llamando a la reforestación en nuestro país para que traiga beneficios a nuestro medio ambiente veamos más detalles la reforestación es necesaria en esta temporada lluviosa para que se recupere la capa forestal en Nicaragua asegura Ruxelma Herrera expresidenta de NACAL y ahora nosotros estamos observando cómo es importante que la reforestación se realice para evitar que las intensas lluvias causen unos efectos desastrosos sobre las tierras que han perdido árboles o que tienen pendientes muy pronunciadas yo quiero advertir en esta presentación que se hace necesario que todos los productores chiquitos medianos grandes o que todas las personas que tenemos algún tipo de propiedad de terreno empecemos a producir plantas para que cuando venga el próximo invierno cuando entre las nuevas lluvias en mayo estemos preparados para iniciar un intenso proceso de reforestación Nicaragua ha perdido muchísima capa forestal esa tala indiscriminada ese desprecio por la vida con la que actúan los madereros y aquellos que andan ampliando el área de la frontera agrícola no tienen idea del daño que nos va a causar en el manejo de los suelos en el manejo del agua en las condiciones de vida de los nicaragüenses Herrera dijo también que hay que prevenir deslaves en esta temporada lluviosa por lo que se debe sembrar barreras para que exista fijamiento de agua y drenar los suelos se han presentado ahorita en la zona de Murra en el Jícaro en la zona de Pantasma y en otros lugares deslave revenido o deslizamiento de tierra como se llama dentro de las fincas privadas de pequeños y medianos productores esto nos hace pensar que se hace necesario sembrar determinado tipo de barreras hay que sembrar determinado tipo de árboles con raíces muy arraigadas que nos permiten fijar el agua hay que hacer determinado tipo de terrazas que nos permitan cortar el nivel de las corrientes y canalizarlas hay que drenar los suelos también tenemos que prepararnos para que los suelos tengan un nivel de drenaje que no dañe los cultivos y que no sature tanto los suelos para Noticias 12 Castalia Zapata en Noticias Internacionales al menos 32 millones de latinos ejercerán su derecho al voto en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos veamos el siguiente reporte hispanos como los que viven aquí en este distrito en Houston Texas podrían convertirse este año en la minoría étnica o racial más grande del país en votar en una elección presidencial las proyecciones muestran cifras récord se estima que 32 billones de latinos están habilitados para votar según el centro de investigación Pew el número representa casi la mitad del total de hispanos que viven en Estados Unidos los expertos detrás de las proyecciones explican por qué es un dato al que hay que poner el ojo pero esperen que puedan votar no significa que vayan a hacerlo y es por eso que en estados como Texas organizaciones y candidatos están tras la pista de nuevos votantes de ese origen dos de cada tres hispanos elegibles para votar viven en solo cinco estados del país California Texas Florida Nueva York y Arizona y mientras seguimos buscando qué historias contarles sobre las elecciones en Estados Unidos comparte este video ahí teníamos el reporte de la voz de América en otras noticias los migrantes centroamericanos están expuestos y son los más vulnerables ante la pandemia del COVID-19 veamos el siguiente reporte según las Naciones Unidas desde 2018 se ha incrementado la migración de Centroamérica hacia México y Estados Unidos algo que la Organización Internacional para las Migraciones atribuye a múltiples causas los conflictos sociales y políticos la inseguridad alimentaria las dificultades económicas el cambio climático la violencia en diferentes formas sin embargo la pandemia del COVID-19 ha puesto en mayor evidencia las deficiencias que los migrantes enfrentan en el continente americano hay más de 70 millones de migrantes con millones de personas en movimiento necesitamos coordinar mejor la respuesta de migración y salud y necesitamos distribuir los recursos y las capacidades disponibles por eso la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Panamericana de la Salud firmaron un acuerdo de cooperación para facilitar la continuidad de los tratamientos y la atención sanitaria con este acuerdo las dos agencias prevén un enfoque participativo de los estados miembros y otras partes interesadas relevantes para mejorar la salud de los migrantes y para no dejar a nadie atrás en otras informaciones la oposición venezolana denunció ante la opinión pública el arresto del coordinador del partido político Voluntad Popular de donde o quien es dirigido por el político Leopoldo López El opositor Leopoldo López se reencontró con su familia en Madrid este fin de semana tras huir de Venezuela en circunstancias aún sin aclarar y será este martes cuando ofrezca una conferencia de prensa para dar a conocer sus próximas acciones El líder político venezolano se refugió en la residencia del embajador de España en Caracas el 30 de abril de 2019 tras encabezar una fallida sublevación militar luego de su fuga las autoridades policiales detuvieron y allanaron las residencias de empleados de la embajada de España en Venezuela entre los capturados se encuentra una cocinera de la sede diplomática El Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó la detención del personal de la embajada en Venezuela por su parte el gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusó al reino de España de ser cómplice de lo que califica como la fuga ilegal de un delincuente mientras opositores consultados por la voz de América dicen sentir alivio porque López esté en libertad pero se muestran apáticos ante los resultados políticos que podría traer su salida para Venezuela Humanamente pienso que está bien que se hayan reencontrado no va a pasar porque si él decidió también irse es porque hasta yo creo que él mismo ve que esto de repente no va a haber cambio Me alegro porque se reúne con su familia si es ilegal o no bueno ilegal es tenerlo preso durante tanto tiempo privado de libertad me parece maravilloso que se haya ido del país porque esa gente no hace nada aquí lo que ha hecho es entorpecer todo el avance que podíamos tener por otro lado bueno mira no espero mucho porque el problema es de aquí es decir el que puede estimular desde allá el problema es que la gente se levante aquí López fue encarcelado en 2014 acusado de instigar a protestas violentas y en 2017 recibió una medida de arresto domiciliario Adriana Núñez Rabascal Voz de América Caracas siempre sobre este mismo tema se brindaron las primeras declaraciones del político Leopoldo López tras salir de Venezuela veamos más detalles rueda de prensa de Leopoldo López dos días después de su llegada a Madrid son las primeras declaraciones públicas del líder opositor venezolano que abandonó la residencia del embajador de España en Caracas donde vivía desde abril de 2019 escapó de Venezuela de forma clandestina vía Colombia y Miami para reunirse con su familia en España We will come back vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela queda claro que Venezuela es una dictadura y a nadie a nadie hoy le queda duda de que Maduro es un criminal es un asesino lidera una estructura que ha saqueado y sigue saqueando el territorio nacional y las riquezas de los venezolanos hoy Venezuela está destruida en todos los pueblos hay cola para poner gasolina también para poner para comprar comida Venezuela está despintada descolorida los negocios los negocios están cerrados la gente está flaca Venezuela que es un pueblo alegre entusiasta hoy el rostro del pueblo venezolano es un rostro de tristeza por el dolor de saberse hambriento por el dolor de saberse separado de sus seres queridos que han tenido que salir de nuestro territorio hoy el pueblo venezolano está sufriendo por la dictadura de Nicolás Maduro y eso es aparente y es evidente en cada uno de los pueblos de Venezuela previamente Leopoldo López se reunió en la sede del Partido Socialista de Madrid con el presidente del gobierno Pedro Sánchez quien evitó recibirle en la Moncloa López contempla hacer una gira por distintos países de Europa hasta aquí nuestras informaciones gracias a ustedes por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 recuerde que en nuestras próximas ediciones tendremos ampliación de estas y otras noticias pero además ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni ahí tenemos información a cada minuto será hasta la próxima si Dios así nos lo permite que nos vemos y nos vemos a cada minuto que nos vemos